Tus gentes no me quieren porque dicen que soy calle Que soy un ganguero y todo me vale madre Y ando con los ojos rojos siempre por la calle Eso a mi no me importa y todo me vale madre Tus gentes no me quieren porque dicen que soy calle Que soy un ganguero y todo me vale madre Que ando con los ojos rojos siempre por la calle Eso a mi no me importa y todo me vale madre Hice un pinche business y algo de dinero saqué Me compré una camisa Armani y un pantalón express Pues ya ves, hoy quiero impresionar a tus jefitos Que aunque yo soy de la calle, también tengo lo mío Y yo no me importa si no tengo clase Hoy los de gorrita estamos de moda en la calle Yo no me importa si me quieren o no Como quiera tú me quieres y también te quiero yo Yo no soy como tu amiguito Ese que a veces presume su carro Yo he visto que no tiene parreta Porque no le alcanza pa'l pago del carro Yo prefiero estar así De eso de estar bien endeudado Pa' darle mi feria al dealer Mejor me lo gasto y no me importa que me digan Que soy un mato tacaño La morra que a mí me quiera Que me quiera con carro o sin carro Yeah Neta mamacita a veces me sorprendo tanto Yo no tengo carro nuevo Entonces por qué te gusto tanto Tus jefes no me quieren porque dicen que soy calle Que soy un canguero y todo me vale madre Que ando con los ojos rojos siempre por la calle Eso a mí no me importa y todo me vale madre Tus jefes no me quieren porque dicen que soy calle Que soy un canguero y todo me vale madre Que ando con los ojos rojos siempre por la calle Eso a mí no me importa y todo me vale madre Vida solo es una mami como tu ninguna Con un beso de los míos nena te llevo a la luna Dile a todo el mundo que te quiero y soy rapero Contigo yo peleo solo contra el mundo entero Me jode que diga que no puedo verte Paso esperando para recogerte Quiero mirarte, quiero abrazarte Quiero ser el dueño de toda tu parte Dile a tu padre que se tranquilice si no quiere pedo conmigo Yo soy tu novio, también tu amigo Te encanta escuchar todo lo que te digo Pasa pendiente a lo mío, porque soy así yo ya no me confío La gente pregunta por qué yo soy frío No le pongo mente, solo me río Pasan diciendo que no te quiero Porque no trabajo, no tengo dinero Te quieren casar con un ingeniero A mí no me aceptan por ser un rapero Dicen que yo soy un vago Siempre les molesta todo lo que hago Cuando estamos solos todos los claseres contigo Cariño yo apasco Sé que te gusta como te canto De esta manera yo seco tu llanto Sabes que te amo, no sabes cuánto En ti yo pienso cuando me levanto Los jefes no me quieren porque dicen que soy calle Que soy un canquero y todo me vale madre Que ando con los ojos rojos siempre por la calle Eso a mí no me importa y todo me vale madre Los jefes no me quieren porque dicen que soy calle Que soy un canquero y todo me vale madre Que ando con los ojos rojos siempre por la calle Eso a mi no me importa y todo me vale madre MC Agus, el Checa, los genos musicales J-Al-K, J-C-A, detrás de la pose Y detrás del micrófono El micrófono de saber quiénes somos nosotros Llevando estos otros niveles Dímelo en si agus